Hola, somos Inka y vivimos acá en el barrio de Arabia hace tres meses y trabajamos en el centro de Portugal. En ese tiempo hemos participado en muchos procesos y también hemos hecho muchos proyectos con los niños. Por ejemplo, en el semestre hicimos un proceso en los nodos, trabajando con manualidades y valores. Por ejemplo, en el semestre yo participé en tres clases, coro, danza afro y arte madera. Y también estuvimos en arte mural y yo participo en el curso de dibujo. Y pues en este barrio también nos sentimos súper bien acogidas, la gente es muy conectada, entonces hay una red súper especial en este barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!